La Cámara de la Cámara Déjala un poquito sola Déjala un poquito sola Déjala un poquito sola Déjala un poquito ¡Ay, no! ¡Aca, porque tienes que entrenar! ¡Más ahí! ¡No te estás, no te olvides! ¡Yuuu! ¡Más ahí! ¡Tengo que ir a las personas, ¿verdad? ¿Cómo se decía? ¡Eso! ¡Dálas sola! ¡Dálas sola! ¡Así, otra vez! ¡Así, otra vez! oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga Rebe, que nos vamos! ¡Hala, se acabó! ¡A por el helado! ¡Que ya quiere salir! ¡Empieza el tourreve! ¡Muy bien! ¡Oh, oh! ¡Por ahí no puedes! ¡Tramposa! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!